¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos acompañan. El día de hoy muy contento de estar nuevamente aquí en nuestra página de Deporto UNAM, y bueno, hoy de fiesta, al tener la presencia de todas nuestras, de todos nuestros equipos de juveniles representativos, todos los coaches, el staff, y para poder hacer una práctica conjunta entre todos los jugadores. Quiero presentar, nos acompaña nuestro director de operaciones y recintos deportivos, y responsable administrativo de fútbol americano, licenciado Santiago Macotela. Muchas gracias, licenciado. Coach, muchas gracias por la invitación, saludo a todos los coaches, saludo a todos los jugadores, en esta práctica mucho poder estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias, licenciado. Nos acompaña también nuestro staff de Liga Mayor, aquí viendo a nuestros muchachos, viendo a los que en algunos años serán los representantes que estarán en Liga Mayor con nosotros, voy a presentarlos rapidísimo. Coach Armando López. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Coach César Barrera. Buenas tardes, buenas tardes. Coach Enrique González. Hola a todos, buenas tardes. Coach Alejandro Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Coach César Belmonte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Coach Andrés López. Hola, ¿cómo están? Éxito a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Coach Francisco Alonso. Buenas tardes, coaches. Mucho gusto a todos ustedes. Buenas tardes, coaches. Coach Roberto Cervantes. Buenas tardes a todos. Un gusto verlos. Éxito. Muchas gracias, coach. Muchas gracias, coaches, por acompañarnos. Y bueno, ahora sí a nuestros coaches de prepas. Voy a empezar por orden ahí. El coach de prepa uno, el coach. Coach Carlos Sánchez Zúñiga. Coach Carlos, gusto saludarlo. Buenas tardes, coach. Buenas tardes a todos. Coach, ¿qué nos acompaña de tu staff de prepa uno? Este, sí, buenas tardes, mira, nos acompaña, este, está el coach José Luis Donato Pérez Martínez, que es el coordinador defensivo y este preparador físico. Perfecto, bienvenido. Está también. Sí, coach. Está también con nosotros, este, la coach Ishi Manso, que es psicopedagoga y es asistente de head coach. Excelente. Está con nosotros también. Está también con nosotros el coach Adrian Manilla, que es este encargado de la línea ofensiva y línea defensiva. Buenas tardes, coaches. Buenas tardes, coach. Son todos los que nos acompañan, coach. Muchas gracias, coach. Bienvenidos a todo el staff de los broncos de la prepa uno. De prepa cinco, el coach Marco Antonio Sánchez Bonilla. Coach, bienvenido, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esperemos que estén bien. Buenas tardes, coach, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña nada más en este momento el coach Emilio Meirán, encargado de profundos principales sectores con el equipo de prepa cinco. Ah, perdón, el coach Ramón Moreno no lo había visto, perdón. El coach Ramón Moreno encargado de las líneas ofensivas y defensivas. Excelente, coach Marco, bienvenidos a estar de la prepa cinco, coach Meirán, coach Ramón. Buenas tardes, coach. Un gusto saludarlos. Buenas tardes, coach. Buenas tardes, coach. De prepa ocho, coach Jorge Rivera. Buenas tardes, coach. Estoy solita ahorita el coach Alejandro Martínez está atendiendo cuestiones de trabajo y solamente quiero agradecerle por incluirnos en el proyecto. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido coach, bienvenido a todos tus, a todos tus muchachos y un gusto poder compartir con ustedes estas prácticas. De Coyote, Seúl, tenemos la representación del coach, el head coach, el coach Alejandro Vázquez y el coach Rubén Darío Ramos. ¿Cómo está el coach Ramos? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos, vamos a darle. Gracias, coach. Y por Tigre Seú, este head coach, coach Carlos Munguía. ¿Cómo estás, coach Carlos? ¿Qué tal, coaches? ¿Cómo están? Mucho gusto verlos, un abrazo a todos, gusto trabajar con todos ustedes. Excelente. Pues bueno, vamos a comenzar con la rutina. Quiero primero felicitar a todos los muchachos que a pesar de las situaciones que hemos vivido, la cancelación de todas las temporadas, se han mantenido conectados entrenando, y bueno, ahí de la mano hemos podido seguir, seguir juntos y listos para cuando, cuando lo permitan las, la situación sanitaria. Muchas gracias, coaches, muchas gracias a todos que nos acompañan. Licenciado Santiago, muchísimas gracias, y bueno, vamos a empezar la rutina. Coach Alejandro. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, muchachos, coaches, este, el día de hoy vamos a tener una rutina, una rutina de full body, en la cual el coach Marco Antonio Sánchez me va a ayudar en la parte del warm-up y en la parte del cool-down, ¿vale? Vamos a tener una serie de ejercicios, enseguida los voy a presentar para que todos lo vean. Vamos a iniciar con burpees, vamos a iniciar con burpees sin brinco, el segundo ejercicio, es pistol squat, sentadilla una pierna, vamos a necesitar una silla, pierna derecha, pierna izquierda, leg levers, dos piernas, trabajo de abdomen, push-up, hand release, trabajo de pecho, seguimos con vulgar en squat, sentadilla una pierna, vamos a necesitar la silla, reverse crunch, ejercicio de abdomen, tap shoulder, push-up, ejercicio de pecho, jump squat, ejercicio de pierna, nuevamente vamos con el abdomen, abdominales mariposa, y cerramos el circuito con push-ups con aplauso, lagartijas con aplauso. Vamos a tener el ejercicio, va a tener una duración de 30 segundos por 15 segundos para cambiar de ejercicio, yo voy a llevar el conteo de 30 segundos, voy a iniciar con el conteo de 5 a 1 para iniciar el conteo, damos inicio, cuento 20 segundos, cuento 10 segundos, los 5 segundos restantes, cuento los 15 segundos para el cambio de ejercicio, y volvemos a empezar. El día de hoy, la rutina que vamos a llevar, vamos a llevar dos series continuas, con un descanso de dos minutos intermedio, para posteriormente terminar con las dos últimas series. Pues no me queda más que decirles, muchachos, y felicitarlos, porque han estado trabajando muy bien, hemos estado ahí muy pendientes de ustedes en cuanto ahí con sus coaches, y la verdad es que espero que esta, esta dinámica nos sirva muchísimo como organización, y sobre todo que pongan el mayor de los empeños. Muchas gracias, coach Antonio, te cedo el micrófono para que empieces con el warm-up. Gracias. Gracias, coach. Por favor. Chama, coach. Perdón, coach, perdón, coach. No, adelante, adelante, coach. Ya que perdonan su cámara. Vamos a hacer algo muy suave, porque obvio, tenemos diferente lenguaje en algunos aspectos, tenemos que comenzar eso por el estilo, y vamos a comenzar a calentar, jóvenes, que esto de parar el organismo para el trabajo. Coach, Marco, un segundo nada más. Este, nos acompaña nuestro capitán de liga mayor, este, Alejandro Prado, quiero dar unas palabras a los, a los muchachos antes de empezar la rutina. Capitán, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, coach, buenas tardes, buenas tardes a todos los coaches, y a todos los jugadores, nada más aquí para decirles que se sigan preparando, este, lo que platicamos mucho ahí con el coach Amagol es que no sabemos cuándo podramos regresar, pero cuando, cuando regresemos, tenemos que estar listos, sea en un mes, sean en tres meses, en un día, en lo que sea, tenemos que estar listos, entonces sigan trabajando fuerte, ahí como mencionó el coach, este, Alejandro, el coach Simpson, estamos al pendiente de, de lo que están haciendo, y que todo este trabajo que están haciendo sea con conciencia, ¿vale? Que sea para cuando regresen, y en un futuro para que sean con nosotros en intermedia aquí de los, de los Pumas, ¿vale? Eso es todo, un abrazo coaches, un abrazo jugadores, y denle, eso es todo. Un abrazo capitalito, gracias. Nos vemos, Ale. Así, coach Marco, a darle. Ok, perdón, ok, jóvenes, comenzamos, estamos de pie, jóvenes, estamos paraditos, ok, comenzamos suavemente, llevando los brazos por encima de la cabeza hacia adelante, o sea, brotando los hombros, vamos, comenzamos, listos, tres, dos, cambio, vámonos, comenzamos. Déjame irme por aquí. Ok, sin detenernos suavemente, hacia atrás, sale, vámonos, atrás suave, suavecito. Encima de la cabeza, Alonso, el va a vez, a la vez, no es al va a Ok, jóvenes, ahora pasamos la mano encima de la cabeza, y flexionamos ligeramente el tronco, ligeramente el tronco, suave, suavecito, ándele. Acuérdense bien, estamos calentando, sin detenernos, suavemente, ahora comenzamos a tocar con la mano, la punta de los pies, flexión al frente, ándele, suave, nos levantamos, eso, levantamos suavecito. Ok, siguiente ejercicio, nos quedamos quietos, jóvenes, tocando la punta de los pies, ahí nos mantenemos, ahí nos mantenemos. El siguiente ejercicio, imagino que todo el mundo se lo sabe, no se muevan, saigón, posición, posición saigón, nos sentamos en tres, dos, ahora. Estoy seguro que el siguiente ejercicio también todo el mundo se lo sabe, ok, sentaditos, mariposa. No balanceen los pies, por favor, manténgase quietos, traten de empujar con sus codos, las rodillas. Y en siguiente ejercicio, solamente con el pie izquierdo, lo que llamamos teléfono, ya saben, llevamos el tobillo a la boca, sale. Tobillo a la boca. Cambio de pierna. Y Siguiente ejercicio suavemente Estamos acostados Boca arriba Entrelazamos nuestras manos Y las extendemos por atrás de nuestra cabeza Acostaditos, acostaditos Entrelaza tus dedos Y llévalos atrás de tu cabeza Ahí mantente, ahí mantente Siguiente ejercicio Lo conocemos en algunos equipos Como gatillo izquierdo ¿Listos? Ahora Acostados boca arriba Jalamos nuestra rodilla izquierda Hacia nuestra chila Lo que voy a hacer ahora es Jalar con mi mano derecha A la rodilla izquierda Ahora Vamos, jalela Jalela Trate de llevarla al suelo Al suelo, al suelo Al suelo del lado derecho Nueve Diez Tiempo Cambio Gatillo izquierdo Gatillo derecho Perdón Gatillo derecho Ahora jalamos la rodilla derecha Fuertemente a la chila Bien Bien Cambio de ejercicio Jalamos con la mano izquierda La rodilla derecha Con la mano izquierda Jalo la rodilla La rodilla No el tobillo Tres Cuatro Cinco Ok Ahora estamos boca abajo Recargados sobre los antebrazos Algunos le llaman cobras Sobre los antebrazos Nada más Bien Siguiente ejercicio Sin despegar Las manos del piso Me siento sobre los talones Reverencia Sigo manteniendo mis manos en el piso Pero levanto mi cadera lo más alto posible Sin despegar los pies del suelo Sin despegar los pies del suelo No adelante los pies No adelante los pies Manténgalos atrás donde los tenían Acuérdense bien Los pies normalmente van a una separación similar a la anchura de mis hombros Bien Siguiente ejercicio Suavemente Adelanto mis manos al frente Y después regresa los pies Gateamos Gatea hacia adelante Ahora regresa Gatea Adelante 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 Regresa con las manos Eso es Bien Siguiente ejercicio Jóvenes Desplante Pie izquierdo al frente Ahí me mantengo Ahí me mantengo Ahí me mantengo No me muevo Trato de colocar mi rodilla derecha Unos 20 centímetros Atrás De mi tobillo izquierdo El tronco derechito La vista nunca al suelo Con ese mismo pie Ok Extiendo el pie izquierdo que está al frente Lo extiendo hacia adelante Lo extiendo ahí nada más Ok Levanto la punta hacia el cielo Y con la mano derecha lo jalo fuertemente No flexione la rodilla Con la mano derecha Xochitl por favor Eso Lo estás haciendo al revés César Estefano Sí 41 42 3 4 5 Cambio Desplante derecho Con el pie derecho Desplante el pie derecho al frente Acuérdense bien La rodilla encima del tobillo La rodilla de atrás Completamente Casi en el piso Ok Ahora extiendo el pie derecho al frente Lo extiendo Me coloco sobre el talón Y jalo con la mano izquierda Con la mano izquierda Giovanni No flexione la rodilla Estás bien tieso malvado Brandon Mano izquierda Sí Ok jóvenes Ahora estamos de pie Ahora sí En movimiento jóvenes Comenzamos suavemente a hacer desplante lateral Ok repetido En movimiento No me detengo ¿Listos? Ahora Desplante lateral Lado izquierdo Desplante lateral Lado derecho Suavecito Cada vez más profundo Tiempo 9-10 Tiempo Ok Igual De pie jóvenes Desplante hacia atrás Ok ¿Listos? Sale Desplante hacia atrás Coloque su pie Baje la rodilla Al suelo Al suelo Regresa Se para Vuelve a hacer el paso Otra vez atrás Con el otro pie 6-17-18-19 Pausa Siguiente ejercicio Me apoyo La silla O una pared Y elevo solamente La pierna izquierda Repetidas veces Ok ¿Listos? Sale Solamente eleva la pierna izquierda Elévala 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 Y bájala No, no No te subas No te subas Elévala de frente Elévala Como si estuviera haciendo Paso militar o de ganso Eso es Jesús Trejo Eso Elévala Elévala Lo más alto posible Elévala Eleva el pie Este René Nieto No subas el banco Eleva el pie Bien Más alto Eso 7 Ok Cambio de pierna Ahora la pierna derecha Elévala Eso Era paradito Alejandro Ochoa Pero ya no importa Ya vamos a acabar Bien jóvenes Ahí mismo Sin detenerse Jogging en el lugar Suave Vámonos Ya estamos acabando Suave 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 Ya incrementó Suave Jogging en el lugar Eleve la rodilla Haga su bracero Antero Posterior Bien Sin detenerse Skippy en el lugar Vámonos Skippy Rebote 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 en el lugar Rebote en el lugar Eleva la rodilla Alejandro Ochoa Elevala más Eso Rebota Salta Si caes con la misma Y vamos por el último ejercicio Jóvenes Ándele Ahí en el lugar Seguimos brincando Ándele 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 Seguimos brincando Abrir y cerrar Vamos Abrir y cerrar Abrir y cerrar Eso Eleve las manos Abrir y cerrar En el lugar Sin detenerse Sigue Sigue Brincando Aplauda al frente Aplauda al frente Aplauda al frente Aplauda al frente Choque sus manos al frente No te detengas Gael Sin detenerse Cruce los brazos Cruce los brazos Cruce los Cruce los Cruce los Cruce los No se detenga Y rote las caderas Rote las caderas A la izquierda A la derecha Vamos Síguele Sigue abriendo Brincando Eso Esquierda Derecha Eso Esquierda Derecha Último ejercicio Sigo brincando Y hago sentadilla Abajo Ok listo Sale Vamos Brinco y salto Ándele Ándele Suave Suavecito Suavecito Ándele Ándele Ya acabamos Ya acabamos Ya acabamos Ya acabamos Ya están Deben estar calientitos Ya están listos Tres Tres Uno Tiempo Les agradezco mucho muchachos Coach Alejandro A todos suyos Muchas gracias Coach Antonio Muchachos Tenemos un minuto Por favor Háganme el favor De quitar Sus fondos De pantalla Porque se mimetizan Y no me dejan ver Bien los ejercicios Por favor Un minuto Un minuto Para iniciar Un minuto Para iniciar Todos quitan Fondo de pantalla Por favor Jugadores Ese era el truco Para que no vean Los errores Ese era el truco Treinta segundos Para iniciar Veinte segundos Ya Andalibaba Aquí de tu fondo De pantalla Listos Vamos a iniciar Con Burpee Sin brinco Vamos a iniciar Con el pecho Y las manos En el suelo Pecho y manos En el suelo El Burpee Es sin brinco Agrupo Extiendo Y llego a la posición De firmes Treinta segundos Iniciamos En tres Dos Uno Tiempo Vámonos Vámonos Treinta segundos Treinta segundos Agrupo Llego a la posición De firmes Vamos 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 Buen trabajo Venga Veinte segundos más Sigue No te detengas No te detengas Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca arriba Piernas estiradas Leg lever Subimos las piernas A noventa grados Subimos a noventa grados Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiempo Vámonos Treinta segundos De trabajo Llévalas a noventa Que bajen las piernas A tocar el suelo Con tus talones Veinte segundos más Sigue 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 Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Nos acostamos Boca abajo Pecho Pecho en el suelo Manos arriba Push up Hand release Subo en push up Cuando vuelvo a bajar Muestro las manos a la cámara Y vuelvo a empezar Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Push up Hand release Push up Hand release Muestra las manos a la cámara Levántalas del suelo Y vuelve a empezar Veinte segundos más Completa flexión Completa extensión De brazos Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Nos alistamos ahí con nuestra silla Sentadilla búlgara Pierna derecha en el suelo Pierna izquierda Por atrás Arriba de la silla Sentadilla búlgara Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Vámonos Mantén tu espalda recta Mantén tu peso Sobre tus caderas La pierna de enfrente Paralela con el suelo Baja noventa grados Veinte segundos más Veinte segundos más Sigue 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 No te detengas No te detengas Diez segundos Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En tres Dos Uno Tiempo Vamos 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 Estás muy lejos Pablo Nieto Haz para atrás tu pierna Gracias Gracias Ahí está bien Veinte segundos Diez segundos Dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Nos acostamos Boca arriba Piernas flexionadas Reverse crunch Rodillas a las axilas Listos Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Reverse crunch Reverse crunch Asegúrate de que tus rodillas Vayan a tus axilas Veinte segundos más Sigue 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 Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Pecho en el suelo Manos en el suelo Acostados Boca abajo Tap shoulder Push up Hago un push up Una lagartija Toco Hombro derecho Hombro izquierdo Vuelvo a hacer push up En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Vámonos Hombro derecho Hombro izquierdo Y vuelvo a hacer push up Vamos 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 El push up Que el pecho toque el suelo Veinte segundos Completa flexión y extensión de brazos Diez segundos Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Nos incorporamos Nos incorporamos Base Base a la altura de mis hombros Base a la apertura de mis hombros Y hacemos jump squat Jump squat Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Jump squat Jump squat Asegúrate Asegúrate de separar tus pies del suelo Venga Seguido Seguido Flexiona Estira Veinte segundos Sigue 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 No te detengas No te detengas Completa extensión de cadera Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca arriba Plantas de los pies encontradas Piernas flexionadas Abdominales mariposa Abdominales mariposa Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Toco el suelo atrás de mi cabeza Toco la punta de mis pies Abdominales mariposa Tócate la punta de los pies Veinte segundos más Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Último ejercicio de la serie uno Ya estamos Pecho en el suelo Manos en el suelo Push up con aplauso Lagartija con aplauso Lagartija con aplauso Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Vámonos 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 Flexión Extensión Vamos Flexión Extensión Que tu cadera esté arriba Vamos Veinte segundos Diez Diez Segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Dale Como les dije Las dos primeras series Las hacemos juntas Ya estamos en el suelo Pecho en el suelo Manos en el suelo Nos vamos con burpee Sin brinco En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Vámonos 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 Burpee Burpee Agrupa Estira Llega a la posición de firmes Agrupa Estira Posición de firmes Bien Buen trabajo Veinte segundos más Diez segundos Dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Listos con su silla Listos con su silla Para pistol squat Pierna derecha Pierna derecha en el suelo Pierna izquierda Estirada al frente Listos Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Pistol squat Pistol squat No te dejes caer Controla tu cuerpo Sube vertical Venga Veinte segundos más Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En tres Dos Uno Tiempo Vámonos Pierna contraria Pierna contraria Pistol squat Pistol squat Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca arriba Dos piernas estiradas Dos piernas estiradas Leg levers Las llevamos a noventa grados Listos Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Veinte segundos Diez segundos Diez segundos Miguel Ángel Miguel Ángel Esos no son leg levers Cinco Cinco Cuatro Tres 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 Uno Tiempo Acostados Acostados Boca abajo Boca abajo Pecho en el suelo Manos arriba Push up hand release Push up hand release Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Vámonos Vámonos Push up hand release Push up hand release Venga Veinte segundos Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Listos con su silla Para sentaía búlgara Sentaía búlgara Piedna derecha En el suelo Pierna izquierda Arriba de la silla Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Ya iniciamos Ya iniciamos Ándale Leonardo Veinte segundos Diez segundos Cinco Cinco Cuatro Tres Tres Uno Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En tres Dos Uno Tiempo Vámonos 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 Sentaía búlgara Sentaía búlgara Mantén tu espalda recta Tu peso Sobre tus caderas Flexiona la pierna A noventa grados Paralela con el suelo Veinte segundos Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca arriba Piernas flexionadas Reverse crunch Rodillas a las axilas Rodillas a las axilas Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Reverse crunch Reverse crunch Baja más tus piernas Franco García Que tus talones Toquen el suelo Y vuelves a iniciar El movimiento Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca abajo Pecho y manos En el suelo Tap shoulder Push up Push up Toco ambos hombros Vuelvo a hacer push up Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tap shoulder Push up Tap shoulder Push up Venga Veinte segundos Vamos con as Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Ya estamos de pie Base a la altura De los hombros Base a la altura De los hombros Iniciamos con jump squat Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Jump squat Jump squat Flexiona Extiende Flexiona Extiende Separa tus pies Tus pies del suelo Veinte segundos más No te detengas Alonso Moreno Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Acostados Boca arriba Plantas de los pies Encontradas Piernas flexionadas Toco atrás de mi cabeza Me toco la punta de los pies Abs mariposa En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Vámonos Vámonos Abs mariposa Abs mariposa Toca el suelo Atrás de tu cabeza Vamos Franco Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Último ejercicio De la serie dos Push up con aplauso Push up con aplauso Descansamos dos minutos Push up con aplauso Descansamos dos minutos Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Push up aplauso Push up aplauso Vamos Franco Veinte segundos Venga Leonardo Diez segundos Dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Dos minutos de descanso Dos minutos de descanso Hidrátense Recupérense Y vamos por Tres Cuatro Excelente trabajo Coach Alejandro Coach Marco Coach Carlos Coach Jorge Coach Carlos Munguía Se ven muy bien Sus Sus muchachos En estas dos series Vamos por dos más ¿Cómo los ves Coach Marco Ok Él viene la buena Amigos Viene la buena Ahorita cuando acusan El cansancio Ok Vamos a ver Qué tal por estilo Perfecto Coach Lo que vamos a ver Ahorita Excelente Carlos Tiene mucho Gordito Malvado Tiene buena Línea Malvado Imagino ¿Cuál Carlos Mi coach? Un minuto Carlos Alberto Carlos Alberto Este lo sacamos Ahí en Las trajineras Coach No lo dudo Ahí estamos Haciendo el reclutamiento Un puro remero ¿Cómo sigue Notre Dame? Perfecto Coach Vamos por la Perdón Coach Este Alejandro Se comienza ¿No sabe usted Cómo quedaron Los vaqueos ayer? No sabe Coisa Alejandro Veinte segundos Para iniciar Iniciamos No lo vimos El Colmegan Se lo sabe El Colmegan Se sabe Cómo quedaron Los vaqueos Ya estamos Pecho en el suelo Manos en el suelo Burpee Sin brinco Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiempo Segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Listos con su silla Pistol squat Pierna izquierda en el suelo Pierna derecha estirada al frente Pistol squat Pierna izquierda en el suelo Derecha al frente estirada Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Veinte segundos Veinte segundos Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En tres Dos Uno Tiempo Pierna contraria Pierna contraria Vamos Veinte segundos Más Diez segundos Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca arriba Boca arriba Dos piernas estiradas Leg Levers Leg Levers De abdomen Listos Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Leg Levers Leg Levers Leg Levers Llévalas a noventa Vuelve a bajar Piernas estiradas Todo el tiempo Veinte segundos Diez segundos Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Nos acostamos Boca abajo Pecho en el suelo Manos arriba Push up Hand Release Push up Hand Release Hago push up Muestro las manos a la cámara En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Push up Hand Release Push up Hand Release Venga Completa flexión Completa extensión Muestro las manos a la cámara Veinte segundos más Diez segundos Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Listos con nuestra silla Bulgarian Squat Bulgarian Squat Pierna izquierda En el suelo Pierna derecha Atrás Arriba de la silla En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Sentadilla búlgara Sentadilla búlgara Vamos Veinte segundos más Espalda recta Espalda recta Asegúrate que la pierna de enfrente se flexione Diez segundos Dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En tres Dos Uno Tiempo Tiempo Vamos 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 Siga Pierna de enfrente paralela Al suelo Veinte segundos Un ángulo de noventa grados Venga Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Dale listos Acostados Boca arriba Piernas flexionadas Reverse crunch Mis rodillas a las axilas Reverse crunch Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Reverse crunch Reverse crunch Veinte segundos Veinte segundos Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca abajo Pecho y manos En el suelo Tap shoulder Push up Toco ambos hombros Y hago push up Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tap shoulder Push up Tap shoulder Push up Vamos Completa flexión Completa extensión De brazos Veinte segundos Diez segundos Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Nos incorporamos Nos incorporamos Nos vamos a jump squat Jump squat Listo 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 Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Jump squat Jump squat Jump squat Veinte segundos Veinte segundos Rompe el plano En noventa Y estira Baja más Sandoval Baja más Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca arriba Plantas de los pies Encontradas Piernas flexionadas Abdominales Mariposa Abdominales Mariposa Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Abs Mariposa Toco el suelo Por atrás de mi cabeza Toco la punta De mis pies Abdominales Mariposa Venga Veinte segundos Más Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Listos Último ejercicio De la serie tres Push up Con aplauso Push up Con aplauso Enseguida nos vamos A la serie cuatro Listos Iniciamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Push up Aplauso Push up Aplauso Venga Flexión Extensión Flexión Extensión Vamos muchachos Vamos muchachos Andale calva Diez segundos Dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Listos Vamos a la última serie Listos Vamos para la última serie Iniciamos con burpee Sin brinco Iniciamos con burpee Sin brinco Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Burpee 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 Agrupa Estira Arriba En posición de firmes Vuelvo a iniciar el movimiento Vamos Veinte segundos más Última serie Última serie muchachos Vamos Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de ejercicio Listos con su silla Pistol squat Pierna izquierda Pierna izquierda En el suelo Pierna derecha Estirada al frente Iniciamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Pistol squat Pistol squat Pistol squat Controla tu cuerpo Controla tu cuerpo No te dejes caer Veinte segundos más Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En tres Dos Uno Tiempo No te dejes caer García Alex Veinte segundos Diez Diez segundos 5 segundos 4 3 2 1 tiempo cambiamos de ejercicio cambiamos de ejercicio acostados boca arriba piernas juntas estiradas leg levers dos piernas leg levers dos piernas iniciamos en 5 4 3 2 1 tiempo leg levers leg levers leg levers venga muchachos última serie última serie 20 segundos esfuérzate ya vamos a terminar 10 segundos 5 4 3 2 1 tiempo cambiamos de ejercicio acostados boca abajo pecho en el suelo manos arriba push up hand release push up hand release listos iniciamos en 5 4 3 2 1 tiempo venga flexión extensión de brazos muestra las manos a la cámara venga completa flexión completa extensión 20 segundos más vamos Giovanni vamos Giovanni 10 segundos 5 4 3 2 1 tiempo tiempo listos listos con su silla senta y a búlgara pierna izquierda en el suelo pierna derecha atrás en su silla atrás en su silla listos iniciamos en 5 4 3 2 1 1 tiempo senta y a búlgara senta y a búlgara venga completa flexión completa extensión recuerda espalda recta tu peso sobre tus caderas 20 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 tiempo cambiamos de pierna cambiamos de pierna iniciamos en 3 2 1 tiempo sigue 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 buena flexión buena extensión venga 20 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 tiempo cambiamos de ejercicio acostados boca arriba piernas flexionadas reverse crunch rodillas a las axilas rodillas a las axilas iniciamos en 5 4 3 2 1 tiempo vamos 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 muchachos reverse crunch reverse crunch ya vamos a terminar ya vamos a terminar 20 segundos más 10 segundos 5 4 3 2 1 tiempo sale cambiamos de ejercicio acostados boca abajo pecho y manos en el suelo tap shoulder push up tap shoulder push up listos 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 en 5 4 3 2 1 tiempo tap shoulder push up push up toco ambos hombros vuelvo a bajar en push up venga Víctor Galicia venga Víctor Galicia 20 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 tiempo cambiamos de ejercicio ya nos incorporamos sale vámonos a jump squat jump squat venga muchachos ya vamos a terminar jump squat iniciamos en 5 4 3 2 1 tiempo asegúrate de separar los pies del suelo extensión y flexión extensión y flexión jump squat venga 20 segundos venga Brandon 10 segundos 5 4 3 2 1 tiempo cambiamos de ejercicio acostados boca arriba plantas de los pies encontradas piernas flexionadas abdominales mariposa abdominales mariposa en 5 4 3 2 1 tiempo abdominales mariposa toco el suelo atrás de mi cabeza toco la punta de mis pies la punta de mis pies 20 segundos más sigue 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 no te detengas just back 10 segundos 2 5 4 3 2 1 tiempo cambiamos último ejercicio de la serie push up con aplauso push up con aplauso listos listos push up aplauso en 5 4 3 2 1 tiempo completa flexión completa extensión de brazos venga push up aplauso último ejercicio cierra bien la serie vamos cierra bien cierra bien esfuérzate esfuérzate ya vamos a terminar ya vamos a terminar ándale Emiliano 10 segundos venga Busani 5 4 3 2 1 tiempo descansamos 2 minutos buen trabajo muchachos buen trabajo bien buen esfuerzo buen esfuerzo 2 minutos de descanso ahí hidrátense hidrátense recupérense buen esfuerzo de todos muchachos muy buen esfuerzo un minuto y medio para el cool down un minuto y medio para el cool down un minuto 30 segundos Coach Marco por favor ok estoy listo mi coach esperamos 30 segundos tú me dices coach listo coach todos tuyos ok jóvenes solamente para recuperarnos suavemente muy poquito muy poquito de tiempo comenzamos exactamente igual que hace rato estamos acostados boca arriba entrelazamos las manos y llevamos atrás de la cabeza los brazos listos 3 2 ahora acostaditos 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 suave 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 3 3 3 2 sale jalen las rodillas al pecho acostados 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 jalen las rodillas al pecho sin bajos sin bajar los pies voy a jalar suavemente mi nuca llevando mi barbilla al pecho listos 3 2 ahora suave jale la suave jale la suave estás acostadito no baje la ok jóvenes boca abajo cobra boca abajo cobra nada más suavecito acuérdense bien levante lo más que pueda el tronco sin despegar la pelvis y del piso sin mover las manos del lugar me voy a sentar sobre mis talones voy a mantener mi cabeza en medio de los brazos listos 3 2 ahora reverencia atrás 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 mantén extendidos los brazos mantén extendidos los brazos bien me siento sobre mis tobillos me siento sobre mis tobillos entrelazo mis dedos y levanto mis brazos encima de mi cabeza sentado sobre los tobillos la punta de los pies extendida traten de echar sus brazos hacia atrás sandoval gómez siéntate eso es bien jóvenes ahora coloco mis brazos en cristo y flexiono mis muñecas hacia atrás la muñeca hacia atrás los brazos en cristo ok vamos siguiente ejercicio jóvenes coloco mis manos en el piso ok la roto hacia afuera ok y ahí me vuelvo a sentar sobre los tobillos listos 3 2 ahora no muevas las manos no las muevas trata de brotar lo más que puedas hacia afuera tus manos 6 7 8 9 10 ok coach todos suyos espero que se hayan rojo muchas gracias coach coach canales muchísimas gracias coach alejandro por la rutina nuevamente felicitar a todos los a todos los atletas a todos los jugadores de nuestras prepas por el excelente trabajo que han hecho felicitarlos por mantenerse conectados con sus prepas estar ahí estamos muy de cerca con ustedes que sepan como se los dijo el capitán de pumas alejandro estamos muy cerca de todos ustedes y el próximo año siendo positivos y si la situación lo permite estaremos ahí con ustedes visitándolos en sus campus conviviendo con ustedes y bueno y esperándolos para que cuando terminen su proceso en cada prepa estén con nosotros en la categoría intermedia dentro del campus de ciudad universitaria este muchachos pueden apagar su cámara por favor y coaches si me acompañan para el cierre pueden prender su cámara gracias jugadores buen trabajo listo y bueno muchísimas gracias a todos los coaches de las prepas es que enaltecer su trabajo las que en esta situación en este año tan complicado mantener a los muchachos reunidos mantener a los muchachos trabajando es una parte importantísima de este gran programa que al final engloba a todas las prepas a todos los equipos a todos nuestros equipos y todos somos Pumas Pumas EU muchísimas gracias coach Carlos de prepa 1 coach Marco de prepa 5 coach Jorge Rivera de prepa 8 coach Carlos Munguía de Tigre SEU coach Alejandro Vázquez de Coyote SEU coach Rubén Ramos también de de Coyote SEU y a todo el staff de Liga Mayor que estuvo presente y pendiente de nuestros muchachos licenciado Santiago a Cotela muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes coach a todos los coaches felicidades como bien comentaba coach Canales mantener a los muchachos enfocados y manteniéndose activos físicamente ánimo cuídense esperemos pronto podernos ver en el campo y a seguir trabajando y poniendo en alto el nombre de la universidad gracias por la invitación coach Canales muchas gracias muchas gracias Santiago muchísimas gracias coaches y hasta pronto muchas gracias ponos la vida el lunes el lunes el lunes nos vemos hasta luego gracias coaches gracias coaches gracias a todos